Voy a cantar el corrido de un caballo extraordinario El Houston de muy potrillo fue subastado y comprado Por un gran conocedor, viejo lobo del mercado De registro, Clinton Freakness Bautizado como el niño En el baile se burlaron Por no aparentar ser fino Pero en la manga su dueño Traía un joker escondido Es la cascara del baile Posis pero un disque rico Pero el indio con sus patas Ya le silencio el hocico Porque hizo el mejor tiempo De ciento treinta potrillo Un ignorante malgasta Un conocedor invierte Si siembras inteligencia Vas a cosechar billetes La envidia es enfermedad Que el fracasado aparece Una milenaria oferta Se manejo en torno al hilo Su amor la despreció Y así al comprador le dijo Y al salino le regalé A piti y a piti flores mi hijo De pedro 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 flores mi hijo Y Juan de luna su amigo Me despido al terminar De cantarles el corrido Del potrillo más veloz Que en las palmas ha corrido De pedro flores mi hijo De pedro flores mi hijo